Una mañana de radio y un momento de charla con Mirta Simone, felicitaciones, bienvenida. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida, yo se le doy el gobernador, pero le damos la bienvenida a nosotros también al gobierno de Chubut. Ahora, Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, así se llama el lugar que ocupa Mirta. Larguísimo. Larguísimo. Debe ser largo y complicado, ¿no? Pensar en tantas cosas al mismo tiempo. Sí, sí. La verdad que es un ministerio sumamente complejo, no solo por todo lo que abarca, por todas las áreas que abarca, sino que aquellas áreas que abarca son complejas para resolver. Cuando vos estás tratando de sistemas de protección integral de derechos, cuando estás tratando situaciones de vulnerabilidad social, por lo general no son monocausales, no es un solo actor social el que está con posibilidades de dar una resolución, tenés que articular con muchas instituciones, tenés que articular con salud, con vivienda, con trabajo. Con los municipios, con nación. Con los municipios, fundamental, el trabajo territorial con los municipios. Entonces, tiene una complejidad grande. Con empresas también, te arranco con la primera pregunta, si jugamos un poco. Estuviste en Comodoro. Ayer estuve en Comodoro. Vi que estuvieron, corregime, si no, en la casa del niño, con el tema de una huerta comunitaria. Me sorprendió, porque estaba también ahí el municipio, estaba el colegio, San José Obrero. San José Obrero. Y estaba PAE, que se ve que hay de una mano. Me sorprendió, me sorprendió que en la gasetilla de gobierno, o sea, en el comunicado oficial, se puso muy de relieve a PAE, porque se le hizo hablar a Horacio García, que es el gerente de Relaciones Institucionales, y a Leila Cura, que es la gerente de Salud y Bienestar de Panamérica Energy. ¿No? Como dándole mucha visibilidad al apoyo de PAE. Sí, en ese caso, te cuento. PAE tiene un programa nacional que se llama Cultivando Bienestar. Es un programa donde ellos trabajan para que los empleados puedan tener acceso a una alimentación saludable y trabajan en el cultivo, ¿no? El autocultivo, el autoabastecimiento y demás. ¿Es el programa similar, perdón, Minta, que tiene INTA, por ejemplo? Es parecido, sí, sí, es parecido. Bueno, en este caso, nosotros estamos trabajando en mejorar Casa del Niño mucho. De hecho, en breve, la semana que viene o la otra, viajaré con Ivana Papayani, del Instituto Provincial de la Vivienda, porque ya han hecho el relevamiento y se va a hacer una mejora sustancial en Casa del Niño, y la construcción de un Zoom. Pero hay otra parte del predio donde estaba con ripio, no tenía utilización, y la directora es muy emprendedora, es muy proactiva. Ella estaba buscando hacer huertas, hacer otro tipo de emprendimiento con los niños y para que, además, también generar una actividad con los chicos. En eso, ella descubre este programa, se contacta, y ellos trabajan con la Escuela San José Obrero, con materiales de descarte, de varillas. Los chicos, luego de que habían terminado su etapa de escolarización, el periodo de ciclo lectivo actual, se juntan y construyen ellos el vivero. Así que, la verdad que los adolescentes, yo tuve la oportunidad de conocerlos ayer, encantadores. Estamos hablando de ese rango, ¿no? De 10 a 17, más adolescentes que niños. ¿Esa fue la secundaria? No, la secundaria. Ah, la secundaria, perdón. Estos son de San José Obrero, es una escuela secundaria de nivel medio, y ellos voluntariamente construyeron el vivero. El vivero nuestro, la plantación nuestra era muy chiquitita, era una actividad pensada para niños hasta 12 años, tenés niños muy chiquititos, niños, niñas muy chiquititos en casa del niño. Es casi jugar con la tierra. Claro, porque tiene que ver con otras cuestiones. Ver cómo crece algo. Nosotros tenemos que pensar que la población que vive en casa del niño es población que ha tenido experiencias muy dolorosas. ¿Cuántos? Son niños, hoy hay 25. 25. 25 niños, niñas, con historias muy dolorosas. Para que lleguen a esa instancia es porque antes muchos servicios han tratado de resolver la situación y no se ha podido por diversas circunstancias, y son básicamente, los podemos englobar como para decirlo generalmente, niños y niñas sin cuidados parentales. Institucionalmente lo que se pretende desde el Ministerio es que funcionen esos lugares o que esos chicos y chicas tengan, no sé, una casa, una familia de acogimiento, como se hacen en miñogar, digamos. Claro. Lo ideal no es que estén institucionalizados. Exacto. Ahí te explico porque está muy bien tu pregunta, porque es central. El tema de la huerta también implica que cuidar da vida, ¿no? Entonces, y que cuidar de la nada se generan cosas. Y niños y niñas que no han estado cuidados, que a partir de un proceso donde hay muchos adultos que tendrían que ver cuidado y ahora están cuidando a otros adultos, y ver el municipio, la provincia, empresa, escuela, también tiene que ver con un montón de valores de que todos nos tenemos que hacer cargo de los niños de cada ciudad. La ley de protección integral nacional, provincial, la convención, te habla de la corresponsabilidad. Los niños y niñas son de todos. Y la verdad que ya hicieron sus primeras cosechas de sus lechugas. La verdad que lo sienten propio. Estaban felices. También vino Manuel Guir, que él también hace actividad social y estuvo trabajando con ellos y le miró los cuadernos. La verdad que es una actividad muy linda. Perdóname, quisiera responderle a ella porque es importante. El sistema de protección tiene como varios procesos. Cuando pasa algo, lo mejor y lo que se aconseja es una medida de protección. Tomar la medida de protección significa trabajar con la situación de origen y en lo posible siempre trabajar con que vuelva a su familia. Si esto no es posible, lo que dijiste, familia de acogimiento, familia solidaria, familia de corazón o una familia empleada, el tío, el tía, la tía, el abuelo, un vínculo, un referente efectivo. Si esto no existe tampoco, porque hay veces que no lo hay, una familia de acogimiento de corazón que son familias que voluntariamente se anotan, un equipo técnico las evalúa y el objetivo es transitorio. El objetivo es que este niño o niña vivan en una familia. Hablamos un poquito de la familia transitoria. ¿Hay suficiente gente anotada para eso o es como que siempre falta? Porque me imagino que no debe ser tan común familias dispuestas a adoptar a veces niños más grandes. Creo que es más común de lo que uno piensa. Está bien, pero a veces se piensa en adopción a niños muy chiquitos y capaz que uno de siete ya no... Claro, y eso es lo que quería aclarar, que no es adopción. No es con fines de adopción. No es con fines adoptivos. Una de las características que tiene que tener la familia para acceder al Estado de Familias Solidarias es que no tenga expectativas de adopción, porque no se va a trabajar con ella en un futuro de que sea quien tenga la guarda de ese niño definitiva. Es una guarda transitoria. ¿El Estado le abona algún dinero a esa familia? Depende, depende. Tratamos de que no, y te digo por qué, porque no es una salida laboral para una familia. No es que yo cuido cinco chicos porque me dan tanto por un niño o niña. Para que lo económico no sea un obstáculo para elegir esa familia, porque tal vez es una familia que tiene un deseo muy grande de acoger temporariamente un niño en su seno, porque tiene una capacidad de cuidado hermosa, porque hay hermanos que estarían felices de tener un niño allí, y que no sea un obstáculo. Lo económico en ese caso se ayuda, hace falta que se compre una cama, hay que adecuar un espacio, no tenía un dormitorio adecuado para que este niño o niña, entonces en ese caso sí, pero no es una cuestión sistemática de que yo me anoto, estoy en familia solidaria, recibo un niño estanto, recibo dos estantos, esto no es así. La familia solidaria el objetivo que tiene es que pueda estar en un ámbito familiar, hasta tanto se pueda resolver su situación. Resolver su situación puede ser que volvamos a la familia de origen o que se institucionalice. Ah, ok. Te iba a preguntar de plazos de esos justos, si puede ser seis meses, o sea, si puede ser... Hay plazos y a veces no se pueden cumplir esos plazos, ¿no? Porque a veces si tenemos que resolver una situación de consumo problemático en unos papás, si tenemos que resolver alguna situación de un tratamiento por conductas violentas y demás, a veces en seis meses no lográs el objetivo. Entonces se evalúa si sería mejor institucionalizarlo o prolongar esa estadía en esa familia solidaria. Que en esa familia solidaria también ellos participan de reuniones, también hay equipos técnicos que van monitoreando, no siempre es exitosa la inclusión. Me imagino que hay que estar muy atento a que no haya algún abuso físico, algún maltrato también. Exacto. Un trato desigual. Que me valga a ser una familia. Claro, un trato desigual. A veces nos ha pasado que en lugar de... A veces la gente cree que se puede dar un destrato al niño que se incorpora. Y a veces nos pasa al revés, ¿no? Que el que se queja es el hijo que estaba allá en esa familia. Dicen, ah, porque él viene ahora, se le da todo, ¿no? Y además porque son lógicas de crianza distintas, ¿no? Cada uno viene con una historia y con hábitos distintos. Si se come en la cama o no, si se ve la tele cuando se come, etc. Y cuando se decide ya una medida excepcional, ahí se institucionaliza. Y en la institución también, en este caso Casa del Niño, que es el ejemplo que vos traías, y en este caso también la medida tiene que ser lo más corta posible. No es bueno que esté 10 años en una institución. Tendría que poder estar el plazo más breve posible hasta que o se resuelve la situación o se decreta el estado de adoptabilidad. Y ahí entramos en el otro listado en el que vos decías. Ese listado de adoptabilidad o la situación, la cuestión de adopción, ¿también depende de tu ministerio? También depende de mi ministerio. ¿Qué otra cosa más así como muy sensible? Somos cuatro provincias solamente en el país que la oficina de adopciones depende del Poder Ejecutivo. En el resto del país depende del Poder Judicial. Claro, por eso te consultaba, porque sabía que en algunos lugares era del Poder Judicial. Así que también te toca esa parte. Sí, sí, todo el proceso. Desde primera infancia, que también depende de nosotros, hasta adopciones y también adultos mayores. Nosotros también depende de nuestro ministerio, el área de adultos mayores, de las políticas para adultos mayores y el área penal juvenil. Bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso porque vos diste varias entrevistas en la semana en distintas radios y hablaste de estos temas. Yo te quería preguntar un par antes. Por ejemplo, porque se supo también, bueno, lo informó el gobierno obviamente, que esta semana aumentó el monto de la tarjeta social. informa que son 9.227 beneficiarios, informa que el gasto presupuestario, digamos, es 10.300.000 y pico. Lo que no informa es la cantidad de la tarjeta, el monto que se percibe. Yo hice una división, dividí los beneficiarios por el presupuesto y me dio 1.118, que probablemente, no sé si sea. Puede que sea. Puede que sea, yo no estoy tan empapada en eso porque esa es la otra subsecretaría que era la que yo no estaba a mi cargo en este momento. Nosotros, cuando el gobernador me ofrece el ministerio, hablamos bastante de la asistencia social. Y dije asistencia como entre comillas porque en realidad el ministerio es de desarrollo, no de asistencia. Lo que pasa, lo que sucede es que para plantear políticas de desarrollo, tienen un tiempo que no tiene la gente. Entonces, por lo general, las personas que están atravesando una situación acuciante necesitan la respuesta ya. Entonces, vamos a idear distintos mecanismos, no solo la tarjeta, sino que la tarjeta hay que adecuarle al monto. También tenemos la tarjeta Celi Chubut, que es una tarjeta que es específicamente para familias que tienen en su seno familiar pacientes celíacos, que por supuesto la alimentación es más cara. ¿Es una política de nación o una política provincial? Provincial. Provincial, es una política provincial, así que estuvimos viendo eso. Y estamos tratando de diseñar también un dispositivo donde, si bien se haga la asistencia en víveres, máquinas, lo que fuera que se necesita allí, pueda trabajarse en formación, en capacitación, en cooperativismo, en lo que fuera que ese lugar sea posible, para que después tenga un autovalimiento. No está bueno que dependa de la asistencia del Estado de una familia, ¿no? La familia tendría que poder tener su sustento y cuando está necesitando una tarjeta es porque algo está pasando. Lo que pasa es que cuando la cosa anda bien, el ministerio que más atiende es el de trabajo. Cuando la cosa anda mal, no hay tanto la ventanilla que más atiende, familia. Sí, y además se han agudizado las problemáticas intrafamiliares y comunitarias con la pandemia y con las emergencias climáticas que hemos tenido generalizadas. Sí, porque yo me preguntaba hoy cuando venía para acá, digo, ¿cuál será el área que más necesita de la presencia del Ministerio de Familias? ¿Tenía el EU, que tiene máxima desocupación y pobreza en la provincia, en índices? ¿La comarca después del incendio? Claro. La meseta, que está media olvidada de Dios, también en el sentido productivo. ¿Cuál es el área más caliente? Sí, lo que ahí dijiste. Bueno, Madryn también tiene... Todo menos Comodoro Madryn y... No, pero Madryn también tiene todo un sector de... No, lo que dijiste, pero en distintas áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos que trabajar en la inserción laboral, nosotros desde... Entre el EU, nosotros podemos trabajar en conjunto con el municipio que pasa con la oportunidad laboral de los jóvenes, por ejemplo, desde nuestro Ministerio. Porque nosotros también tenemos juventud dentro de nuestro Ministerio. Entonces, nosotros no somos generadores de empleo, pero sí tenemos que generar las condiciones para que se desempleó. Entonces, si hay un proyecto de una empresa, de una ONG, de un municipio que puede generar determinado banco laboral, nosotros podríamos trabajar con los jóvenes para que estén preparados para ese banco laboral, por ejemplo. Entonces, tenemos que asociarnos en distintas políticas. En tanto, en Madryn la problemática es otra, en Cordillera, bien dijiste, en Cordillera es múltiple porque tenemos todavía situaciones que ha dejado el incendio que son de subsistencia. Sí, sí. Post zona de desastre, o sea... Sí. Entonces, realmente yo como subsecretaria he viajado bastante a la Cordillera porque me preocupaba mucho de la protección. En ese momento, mi función era la protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy ya es toda la sociedad, ¿no? ¿Con qué municipios se...? No te voy a preguntar con cuál era el peor, pero cuál era el mejor para trabajar en la comarca. Porque vi que había mucha diferencia de distintos actores que decían, bueno, no, qué sé yo, con el agopuelo tal cosa, con el hoyo tal cosa, como si no fuera... Es que son diferentes. Entonces, vos, el impacto que produjo el incendio en Puelo, en dimensiones, no tiene comparación con el que produjo en el hoyo. Vos en un lugar estás hablando de 200, 400 familias, falta de red, se rompieron. Estructuralmente, el suelo quedó con las raíces incendiadas, o sea, gente que perdió todo, fuente de trabajo y demás. Y en el hoyo eran 20 o 40. A ver, para, hagamos un parate ahí porque me parece importante. Con todo este tema de ocupación de tierras, que había esta polémica, digamos, no solo los intendentes, sino el exministro Mazzoni. Ahí hay como una pata que es seguridad, si se comete un delito, pero hay otra pata de familia en el sentido, bueno, esta gente, que es un campamento, ¿qué es? Porque una toma habla también. A veces son negocios, hay avivadas, digamos, no hay que ser ingenuos, hay avivadas, digamos, gente que se dedica a un negocio inmobiliario de la informalidad. Pero no deja de ser también gente, generalmente, digamos, pobre. A mí me gusta decir, yo personalmente no hago un derecho vulnerado, pobre. ¿Cómo actúa familia ahí? Yo no he ido a este lugar, así que lo que pueda hablar no es con un conocimiento profundo de la situación. Sí, lo que te puedo decir es que ya hemos programado con el Ministro de Seguridad encontrarnos muy pronto, si no es la semana que viene la otra, porque tenemos varios temas en agenda. Entre ellos, la política penal juvenil. Perdón, ¿van a tocar ese que nombramos recién? Sí, 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 sí. Porque nosotros, todo habitante de la provincia de Chubut, en la calidad que fuera, es responsabilidad del Estado chubutense. Entonces, lo que nosotros queremos es trabajar coordinadamente. Y un tema que nos preocupa mucho es también la política penal juvenil, que podamos hacer un equilibrio entre las responsabilidades que tenga que cumplir el Ministerio de Seguridad. Pero, ¿qué pasa con niños, niñas, adolescentes, cuando presencian determinados procedimientos policiales? Entonces, vos tenés que intervenir en una situación X y hay un niño mirando, llorando que se llevan a la mamá, que al papá lo esposaron, o que se llevaron la mesa, la silla. Te rompieron la casa. Para entrar, entonces, a nivel nacional, yo estuve hace poco, ahora dos semanas, representando a Chubut en el Consejo Federal de la Niñez. Y allí tuvimos oportunidad de ver el convenio que hizo CENAF con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y lo que se espera es que, a partir de ese convenio marco, que es muy general, obviamente, porque es nacional y tiene que cubrir toda la diversidad que debe haber en el país, se baje en cascada a través de los Ministerios de Seguridad Provinciales y los Ministerios de Desarrollo Social o Familia, o como se llame en cada provincia. Esto tiene que terminar, este proceso, en un protocolo de intervención. Que respetemos nosotros y que respeten a ellos. Y es para charlarlo. Claro, por la parte donde hay un protocolo, donde se incumple un protocolo, hay una posibilidad de judicialización en el sentido de sanciones. Claro, exacto. Por lo general tiene que ver también con instancias de capacitación. Claro. Que nuestro personal pueda comprender algunos procedimientos y que el personal policial pueda comprender también algunos ejes de protección y límites que no se pueden pasar. También incluye lo que se debe proteger cuando hay un menor de 18 años en la comisión de una contravención penal, los cuidados que tiene que tenerse también. ¿Dónde se lo lleva? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hablando de lo penal juvenil, ¿el COCE depende de familia? También. Sí. También. Porque ahí también es un tema, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Las condiciones? ¿Las distintas herramientas para salir mejor de lo que se entró? Ahí te puede dar una mano si ate, porque muchas veces dirigentes de ate vienen de ahí, del COCE. Pero es una papa caliente el COCE generalmente. Sí, nosotros venimos, como dependía de mi subsecretaría, digamos la subsecretaría que estaba en mi cargo, ya venía trabajando yo con el tema del COCE. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos chicos? No sé si chicas. Mirá, la semana pasada había dos. Dos nomás. Sí. ¿Y cuántas plazas hay? No, plazas hay más. Entonces, nosotros trabajamos con el Poder Judicial de que seamos muy cautos. ¿Qué y cómo? ¿Y quiénes? Creo yo que, como yo estuve en Comodoro, asumiendo y demás, no he tenido contacto estos días, creo que ingresaron los más. Estimo yo, si no me equivoco, que debe haber cuatro. Lo que pasa, Mirta, es que es un lugar estigmatizado, ¿no? También. Es un lugar. En nuestra sociedad. Muy estigmatizado y también tenemos que tener una mirada de comprensión hacia los trabajadores del lugar, porque no es una institución fácil de conducir, ni fácil en el logro de resultados, porque necesita de un montón de socios para trabajar ahí. Como un centro de formación profesional, por ejemplo. Claro, y además tenés que tener actividades que no representen peligro para sí y para los otros, en su herramienta, pero además que haya actividades para trabajar un montón de otras cosas. Por ejemplo, qué es una norma, cómo se respeta una norma, cómo se respeta la vida, cómo se respeta la propiedad del otro, ¿no? Que son, por lo general, paradigmas que hay que trabajar en lugares así. Bueno, y vos, cuando hablabas de las huertas con los chicos, que ahora te iba a preguntar de las huertas para los adultos, no me quiero olvidar. No era tan así, pero a mí me resonaba en la cabeza muchas veces cuando se habla de un adicto en recuperación, por ejemplo, el tema de un proyecto de vida, ¿no? De cuidar una planta, de cuidar una mascota, de tener algo... Forma parte de una de las actividades principales en el caso de recuperación de adictos. Claro, claro, que tiene que ver esto con, bueno... Y ser responsable de algo también, ¿no? Claro, claro, y en relación a esto, ¿no? Muchos adolescentes que a veces perdieron expectativas de todo, y para qué, no digo para qué vivir, pero como que no me importa nada, y donde no me importa nada, no me importas vos, me llevo puesto absolutamente todo lo que encuentro. Y mucho más complejo aún, porque si a mí me empieza a importar otras cosas diferentes, mi núcleo de pertenencia, dejo de estar en mi núcleo de pertenencia. Entonces, es un trabajo absolutamente complejo. Con identidad también, muchas veces juego con identidad, dejo de ser lo que era... Y vos sabés que en la CNAF, la verdad que la Secretaría Nacional tiene personal especializado en múltiples áreas, y me han ayudado muchísimo en la subsecretaría. Tiene un área específica de penal, con profesionales que tienen, pero bueno, que han dirigido el agote, o sea, sistemas penales donde... Mucho más complejos. Con mucho roce, sí. Y ellos nos están dando una asistencia técnica viernes por medio, con el personal. O sea, nosotros nos conectamos los funcionarios y los directores, con los jefes de guardia, con el equipo técnico, y ellos todos los viernes, a ver cada uno de los casos, y cada una de las actividades que se puede hacer, y cómo pueden hacer un proyecto institucional. Bien articulado con Nación. También te he preguntado desde la ignorancia. El coce es, o sea, si un chico tiene un problema en Esquel, o en Comodoro, o en otra zona más lejera de la provincia. O sea, ¿el lugar es coce o hay otros como el coce en otros lados de la provincia? No, es posible que pueda venir al coce Trelew. ¿Por qué? Porque hay un coce en Esquel, pero ese coce funciona más como un programa preventivo, hace trabajo en territorio, no es un sistema a puertas cerradas. El único que tenemos a puertas cerradas es el coce Trelew. A veces, la medida judicial no indica que sea a puertas cerradas. Entonces tenemos otros programas. Tenemos el programa preventivo en Trelew, tenemos un programa preventivo en Madryn, tenemos un programa preventivo en Esquel, y tenemos dos proyectos. ¿Cuándo decís programa preventivo, qué es? Bueno, nosotros le queremos cambiar la identidad, te digo cómo funcionaba hasta ahora. Tiene que ver con adolescentes que tienen una contravención penal, pero esa contravención no ha merecido una medida judicial de puertas cerradas. Entonces es para trabajar preventivamente que no lleguemos a esa instancia. También debe tener que ver con la edad del adolescente, ¿no? Claro. Entonces nosotros lo que queremos también es cambiar esta cuestión del preventivo. Si bien dejar algo penal específico, pensamos que hay que trabajar con todos los jóvenes y con todos los adolescentes, porque vos situaciones de vulnerabilidad tenés atravesada en muchas circunstancias. Y también queremos que no esté asociado pobreza con delincuencia, ¿no? Porque no van de la mano, vos podés pertenecer a otro, tener otras posibilidades económicas y desarrollo y también cometer un delito. Sí, ser dealer de pastillas, clase media de dealer de pastillas. Claro, entonces a veces, viste, me suelen preguntar y bueno, ¿no tendrían que darle trabajo para que dejen de delinquir? Bueno, es una asociación peligrosa. La discusión en un punto es qué acciones concretas y prácticas se llevan adelante para que no caiga, y yo me peleo bastante con la gente de salud con adicciones en esto, en el tema de como si fuera una capacitación. Vamos a educar a los chicos, a explicarles que está mal hacer esto y que, o sea, no caer en, digamos, poder articular acciones concretas que no termine en, si fuera malo, diría un folleto. Sí, sí. Y dijiste una palabra clave, articular, porque son situaciones por lo general en donde salud tiene que intervenir, porque tenemos consumos de sustancias, cuadros depresivos. Bueno, salud y educación, ¿no? Y te iba a decir, y educación, porque también, además de tener que respetar el derecho a la escolarización, la educación ofrece posibilidades y abre puertas. Y acá estamos trabajando, ¿por qué es tan difícil? Porque vos tenés que trabajar sobre valores, ¿no? Y uno no enseña desde afuera un valor, ni el otro se apropia porque se lo dijiste, ni porque le diste el folleto, como bien vos decías. Entonces es un trabajo con mucha constancia. Muchas veces ven, respetan, no sé si respetan, pero les entra más el mensaje cuando ven a un par o a alguien con el cual se puedan identificar que estuvo en una situación parecida y logró salir, que con alguien que ven ajeno como puede ser un agente estatal o educativo o político. Digo, cuando uno ve como diciendo, este me viene a bajar una línea, pero no entra. Sí, vos sabés que los preceptores que trabajan en el COSE cumplen un rol, pero fundamental, porque son modelo de identificación. Si esta misma discriminación que vos recibiste en la sociedad, la aporta el preceptor del COSE, estamos en problemas. Muchas veces logran un vínculo muy fuerte con quien los está atendiendo en el COSE y se abren mucho en otras problemáticas que también hay que fortalecer los equipos técnicos que trabajan en estas instituciones, porque después tampoco puede saber el operador qué cosa, el operador de COSE, qué cosa hacer en cada una de las situaciones. Me diste pie porque justo nombraste fortalecer el personal. ¿Cuánta gente más o menos trabaja en el ministerio hoy? Unas 1.300 personas. 1.300, está bien. ¿Hace falta más? Hace falta más, por un lado, y profesionalizar la que está también por el otro. Cuando hablo de profesionalizar, no lo estoy diciendo desde una cuestión académica, formal, de título universitario. Me estoy refiriendo a profesional las prácticas, o sea, a cómo se trabaja en una situación X con un adulto mayor. Por cómo se trabaja. Ahí tiene que ver la famosa, la palabrita que nomás está hace un rato, protocolo. Claro. Protocolo, ¿no? Claro. Nosotros estamos trabajando en este momento en la renovación de los convenios con cada uno de los municipios de los servicios de protección de derechos. El sistema de protección integral de derechos tiene una variedad de instituciones, incluidas OSC, sociedad civil, etcétera. Pero el eje de todo ese sistema y el articulador debe ser el servicio de protección. En algunos casos lo es. Tenemos algunos servicios que funcionan muy bien, que son los articuladores, incluso con el Poder Judicial. Y hay otros que se encuentran más debilitados por diversas causas. Y tal vez entonces la medida que tendría que tomar el servicio la termina tomando el Poder Judicial y se judicializa la situación cuando no era necesaria. Pero quiero que se entienda, no es una crítica al servicio. A veces, por ejemplo, estás en una localidad donde no hay profesionales para contratar y, bueno, no es una culpa del servicio que no lo pueda sostener. O nuestro organismo forma mucho al personal que pasa por nuestras instituciones y lo que sucede generalmente es que hay un vaso comunicante hacia otros lados, ¿no? O sea, están algunos años en nuestros servicios. La verdad que te forma, imagínate, con la amplitud que tiene esto, lográs una genuidad. La capacitación y solamente con la actividad, realizando una actividad. Sí, y luego, bueno, oportunidades mejores que puedan tener. Terminan siendo jueces de familia en el Poder Judicial, terminan en asesorías, en ETIS. Entonces, bueno, también estamos revisando esto de que sea reconocido no solo salarialmente, sino institucionalmente para que estas personas valiosas se queden. Claro. Bueno, yo te iba a preguntar, para no ser más larga, voy a borrar un montón de preguntas. Y te quería preguntar esto, porque hablamos de huertas hace un rato. Y a mí me preocupa un poco, a veces, cuando se toma, a ver, ante una situación de desempleo, muchas veces se trabaja con los movimientos sociales o en esquemas cooperativos hacia un sistema de agricultura, invernadero, huerta, lo que se quiera. Ahora, ¿cómo hacer para que eso, a ver, en los 90 vimos, por ejemplo, desocupados de YPF en Salta, que el FMI les hacía programas para plantar papas? O sea, ¿cómo se hace para que un trabajador industrial o alguien que obviamente aspira, no sé si a tener un trabajo de 8 horas, porque no sé si eso existe ya, pero a volver al mercado laboral, no termine en una situación crónica o no se plantee como un modelo ideal o un lugar re bueno, ponerse a hacer huerta siendo adulto desocupado? Sí, yo creo que son diversas cosas las que estás apuntando. Una es la diversidad de la oferta, la diversificación de la oferta. Yo coincido que no puede haber una sola oferta y que esa única oferta sea la huerta. Otra es la diversidad de edades. Vos estás hablando de adultos que quedaron fuera del sistema en ese momento de los 90 que fue terrible y fue nuestra gran catarata de desocupados y de personas que por su edad ya se acuerdan. No podíamos volver a ingresar en el mercado laboral. Que teníamos una palabra horrible en ese momento que era la reconversión y no se podían reconvertir, entonces quedaban fuera del mercado laboral. En cuanto a lo que tiene que ver con emprendimientos, hay diversos programas. Precisamente yo estuve charlando con el gobernador que quería realmente recuperar que una de las subsecretarías se dedique fundamentalmente a traer estos programas nacionales a la provincia, porque tenés, algunos lo estamos ejecutando, no sé, Banco de Herramientas. Banco de Herramientas es un programa que si vos tenés un emprendimiento se ayuda a que vos lo puedas sostener en el momento inicial para que después tengas... Y puede ser de cualquier cosa, podés estar fabricando lo que sea. El programa nacional implica tener el presupuesto, el dinero para hacerlo. Perdóname que te haga un paréntesis así acá, porque voy a blanquear que yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social muchos años de la Nación. De 2011 a 2015 me vine para acá, estuve 6 meses en Trelew y renuncié. Lo que había era el plan, no sé si manos a la obra, que también con un esquema de, bueno, desocupado, oficio panadero, no tiene horno o lo que sea. Bueno, el Ministerio proporcionaba las herramientas para que pueda desarrollar un microemprendimiento o lo que sea. Después no había un seguimiento de eso. Y aparecían a la semana vendidos en Mercado Libre, el horno. Un horror, sí. Un horror, pero a ver, puede ser porque no estaba bien chequeado que esa persona tuviera el oficio que desea tener. Podía pasar que, claro, yo te pido a vos, o estoy desocupado hoy, te pido a vos porque soy de verdad panadero. La herramienta llega dos años después, y yo dos años después me puse un flete o lo que sea, que ya no necesito eso. O bueno, era muy precaria la situación de control y seguimiento, porque aparte de seguimiento puede ser, bueno, ustedes cuatro son panaderos en una cooperativa, o sea, de laburo, de capacitación permanente, o sea, era muy endeble. Entonces, ¿cómo se puede hacer para laburar eso jerarquizado? Claro, tal cual lo que dijiste. Yo he sido muchos años profesora de políticas sociales en la universidad. Las políticas sociales hay diversas maneras de trabajarlas, entre ellas las transferencias directas, que se llaman, o la transferencia indirecta. La transferencia directa tiene sus pros y sus contras lo mismo que la otra. Una transferencia directa es hoy te pasó algo, fuiste víctima de una violencia familiar y hay que ayudarte a que tengas un dinero en este momento y te hace un subsidio. Es una transferencia directa. La indirecta es que, bueno, todos necesitamos el transporte y el subsidio va a esa empresa de transporte para abaratar costos. La ventaja de una y otra tiene que ver con esto que vos decías, los sistemas de otorgamiento y los sistemas de control. En el caso de las transferencias directas, la gran ventaja es que vos sabés a quién, concretamente, y pasó por un proceso de selección. Esto implica un costo estatal y una organización estatal de quién hace la entrevista, quién decide cuánto y a quiénes, cómo, en qué fecha, cómo se tramita administrativamente, cómo se rinde y cómo se hace el seguimiento. La indirecta es general, pero les llega tal vez a personas que no lo necesitan. Tal vez vos tenés recursos como para pagar un pasaje más caro. Pero abarata costos en otro sentido. Yo lo voy a seguir trabajando al tema, pero hasta ahora, en lo que hemos avanzado, es en un sistema mixto, donde las realidades que son más macro, si hay una comunidad que está atravesando una situación, estábamos hablando hoy del incendio en Cordillera, hacer una modalidad de transferencia indirecta, donde es preferible que le llegue el beneficio a alguien que tal vez no era prioritario que le llegue, a que no le llegue a que lo necesita. Y en las situaciones de urgencia, donde tenemos posibilidades, porque tampoco vos generás el recurso de equipos técnicos de un día para el otro, y aunque tuviéramos el dinero, no es fácil conseguirlo, porque tampoco tenemos todos los recursos profesionales en la zona, tenemos muchas personas que ya están insertas laboralmente. Entonces, para que esto se reduzca, digamos, dejarlo para las urgencias. Entonces, estamos elaborando un plan para urgencias sociales, no sé si lo vamos a terminar llamando así, porque ningún nombre todavía nos convence mucho, porque sería una situación de emergencia o que emerge, pero no queríamos que después dentro de la nominación legal se contraponga con cuando hay que decretar situación de emergencia por catástrofe y demás. Entonces, estábamos buscándole la nominación, pero vamos hacia ese lado, a un sistema mixto de transferencias directas e indirectas. Bueno, última, última, porque no es tan, se hizo larga, yo me quedaría tres zonas más, pero bueno. No hizo así como la bandera, la productora, como hizo Cristina, dentro de la bandera, hizo la de que se cierren. Sí, cierren. Te quería preguntar la última para nombrar un poco el elefante en la habitación, que es que cuando te nombraron, muchos decían, eh, bueno, no, es la mujer del secretario. No, 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 no me digan, es la mujer de... No sé cómo tomarlo, el elefante en la habitación. No se usa más decir así, no se usa más decir así. Bueno. ¿Vos usás el apellido de D, Mirta Simone D, no? No sabemos si están casados o no. Yo lo que pregunto es lo siguiente, porque vos tenés muchísimo currículum, muchísima trayectoria, cualquiera que mire un poquito enseguida se da cuenta que no se sostiene eso. Lo que sí te iba a preguntar, y vos aparte hablaste mucho, dijiste, bueno, él tendrá que honrar su representatividad con sus representados, justamente, yo tengo que hacer mi traía, pa, 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 perfecto. Yo te quería preguntar si es un buen indicador para mirar la relación entre el sindicato y la gestión, las futuras designaciones. No digo de funcionarios, porque no sé si hay, digamos, sino de empleados, ¿no se entiende lo que digo? ¿Dentro de la cartera? Dentro del ministerio. No sé si, bueno, nombraron a fulano que está vinculado con ATE, ¿se entiende lo que digo? Mirá, no sé si va a servir como indicador, y te digo por qué. Primero, tanto en la subsecretaría que estuve, vos decías de mi currículum y la trayectoria, y si te fijás, los directores que he nombrado dentro de la subsecretaría son excelentes todos, de máximo nivel todos. Entonces, por eso también nuestra subsecretaría tuvo un volumen que creo que, junto con ellos, me ha llevado a este lugar hoy, ¿no? Pero es casi imposible que no sean afiliados, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene un 90% de afiliación sindical. Claro, tal cual. Entonces, me costaría más buscar a alguien no afiliado. Tendría que ser una búsqueda adrede que no sea, digamos. Y la verdad que no pasó por ese criterio. Se están buscando los perfiles más adecuados para las indicaciones precisas que dio el gobernador en este sentido. Él dijo, yo quiero un ministerio que haga esto, esto y esto. Y entonces, bueno, para este, este y esto hay que buscar el perfil que lo pueda llevar a cabo, porque yo sola no lo voy a poder hacer. Bueno, clarísimo. Mil gracias por tu tiempo. Mirta Simone. Mirta Simone. Vamos a decir todo, todo el título completo. Ministra de Desarrollo Social, familia, espera que me falta algo. Mujer y juventud. Mujer y juventud. Perdón, ¿cómo será? Y no hablamos de la tercera edad. Me quedo con ganas. Yo también me quedo con ganas. ¿Cómo será el sello? Un sello así rectangular, gigante. Y vos le querías agregar el apellido de Casada. Mirta Simone de Quiroga, Ministra de Desarrollo. No, no. Mirta. Listo, ya está. Bueno, mil gracias por venir. Buenísima la charla. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. La gente dice Ministro de Familia porque es lógico. Ministro de Familia. Bueno, que sea con suerte y que sea lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Ya que todos somos responsables, vamos a tratar cada uno también de ir cambiando algunas... No, y ustedes son un dato muy importante en lo nuestro. Algunas cuestiones discursivas también, ¿no? Sí. Digo, algunas cuestiones discursivas como esto del COSE que hablábamos recién, de voto porque no se llame Casa del Niño, sino Casa de la Niñez, por ejemplo. Seguramente debe ser algo que deben haber conversado en el Consejo Federal. Casi todos los nombres de las instituciones, tenemos algunas que se llaman Hogares de Encianos. Claro. Así que bueno. Bueno, será un lindo recorrido. Interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.